Dale, sigue bailando mami, no pa'le Hacete en mis pantalones, dale Vamos pegando como animales Muévete a mi hijo, quita el magnetismo Descate a la mía, pú, hace un sismo Juro de lo mismo, allá por el viento vivo Hoy viene con romantismo Si yo bailo, te bailo, te bailo, te bailo El vitalito, te bailo, te bailo Te bailo, te bailo, te bailo Te bailo, te bailo, te bailo Vamos bailar 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 ¡Gracias!